¿Qué es la definición de la conducción de convocar a un congreso extraordinario de la UNTER? Está convocado para el día 5, martes 5 de julio, en la ciudad de Río Colorado. Como nos caracteriza la amplitud de esta conducción para llegar a las distintas seccionales, es otra oportunidad más de debate, de discusión y de análisis que estamos convocando para hacer del contexto nacional y también provincial. Queremos en este congreso determinar el porcentaje y la manera que vamos a pedir la recomposición salarial en el segundo semestre. Funciona lo que está pasando en el país después de la devolución, de la inflación, de los grandes tarifazos que estamos sufriendo los trabajadores y la pérdida de poder exitivo. También va a estar presente y así queremos que se discuta y se analice la situación de la falta de mantenimiento escolar, la dilación en la construcción de refacciones y nuevas escuelas, como la falta de insumos, tanto en comedores como en lo que corresponde a la situación de provisión de material administrativo y como es de conocimiento de ustedes, la falta de los fondos para los talleres de las escuelas técnicas. En ese sentido, seguramente vamos a estar discutiendo qué estrategias nos damos como trabajadores y otro tema fundamental que venimos con una actitud crítica comunicando hacia la sociedad, pero fundamentalmente hacia los compañeros próximos a jubilarse y también compañeros jubilados de la UNTER teniendo en cuenta que estamos dentro de un régimen especial donde ustedes saben que en el día de hoy se está por promulgar esta ley de cambio previsional que se llama de reparación histórica que como sindicato de base de la CETERA entendemos que no tiene nada de reparación, lo que sí tiene es una quita importante de esa deuda histórica que se tiene con los jubilados, pero fundamentalmente decirle a los compañeros jubilados docentes que no estamos inmersos en este paquete de ley que va a continuar el tema de los juicios de la deuda por ahora de nuestros jubilados docentes, por lo cual hemos planteado y a través de nuestra secretaria Sonia Perugini que viajó a Buenos Aires conjuntamente con el compañero Paolo Chaperebor, nuestro secretario gremial, en CETERA se planteó definitivamente llevar adelante acciones para enfrentar estas políticas adversas para nuestro sector de jubilados y fundamentalmente los próximos a jubilarse. Y en esto tenemos una visión totalmente pesimista que esto se hace para mejorar la situación previsional, se está cambiando la ley, se está levantando la edad jubilatoria del jubilado común y también se habilita, se abren las puertas para vender las acciones del Fondo de Sustentabilidad, de Garantías que sustenta el actual salario de los jubilados como también así los salarios posteriores del sector de jubilados. Y en ese orden, a través de distintos sindicatos, nos vamos a congregar hoy a las 12 horas en el ANSES para hacer una acción política y manifestar esta resistencia que hacemos a este tipo de políticas contraria a los trabajadores que hasta ahora, digamos, sigue siendo nefasta para el sector, para las clases trabajadoras. En ese marco, ustedes saben que hubo una transferencia importante de recursos, de fondos hacia los grandes grupos económicos, por lo cual hace que la inflación siga creciendo, los trabajadores sigamos menguando nuestro poder exitivo y, digamos, en este sentido también se hacen derechos adquiridos como ya se viene aplicando una circular donde ya no es el haber acceso a los compañeros docentes, sino que se aplica una circular vulnerando la ley de los últimos 12 meses. Eso implica una baja en la composición del salario. Y para finalizar, queríamos expresar también que estamos en el día de hoy haciendo una presentación al Ministerio de Educación donde vamos a reclamar la aplicación del decreto 538 que está en plena vigencia donde especialmente los compañeros de zona andina que están comprendidos en la zona de frontera que se les certifique como tales que esto permitiría la jubilación de ese sector tanto escuelas especiales como escuelas de frontera de la jubilación con los 25 años de servicio con el 82% móvil de ese salario. Así que estamos haciendo esa presentación que se tengan en cuenta que es un grupo importante de compañeros que son los que están comprendidos de la ruta 40, especialmente en el Bolsón hacia la cordillera. Es un grupo importante de compañeros que se viene reclamando. Hacemos esta presentación y será también una cuestión para poner en evidencia en la paritaria que esperemos que seamos convocados. Va a depender cómo evoluciona este proceso y seguramente después del receso estaremos analizando si hubo paritaria o no, si hubo propuesta salarial o no para el segundo semestre y empezar en ese sentido a buscar entre todos los trabajadores de educación y otros sectores la mejor estrategia para resistir este avancionamiento que hay hacia los derechos laborales pero fundamentalmente que se nos sigue metiendo en la mano del bolsillo. El acuerdo de paritaria firmado a principio de año establecía un segundo encuentro en el segundo semestre. Bueno, así lo discutimos el día 26 de febrero. Ustedes saben que la propuesta a nivel provincial cierra este mes donde implica un 10% de aumento para la mayoría de los cargos docentes y en ese marco se cierra esta paritaria y quedamos habilitados para ir a trabajar una nueva propuesta salarial para el segundo semestre que lógicamente tiene que rondar en recuperar el poder exitivo y con la misma estimación que están haciendo distintas consultorias y el mismo gobierno nacional que proyecta al mínimo un 42% de inflación anual para este año. Hoy Gabriel, eso sabe decir que no se va a convocar a la monstra que no hay posibilidad de un nuevo aumento. Bueno, eso definirá y analizará el Congreso y en ese marco vamos a seguir discutiendo como trabajadores y nos daremos la mejor estrategia que seguramente será estar en la calle como venimos siendo, digamos, en ese sentido abiertos y acordes a las definiciones de nuestro Congreso de la UNDER. Gracias. 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 Gracias.